La Reconvencia Eres falsa y tensionera Eres cruel y despiadada Mala, engañas a los hombres Con esa dulce mirada Quisiera decirte que mi amor sincero por ti se ha acabado Quisiera decirte que todo lo nuestro se ha terminado Quisiera decirte que mi amor sincero por ti se ha acabado Quisiera decirte que todo lo nuestro se ha terminado Mala tú eres muy mala tú Juegas con el amor Mala tú eres muy mala tú Tú no tienes perdón Mala tú eres muy mala tú Juegas con el amor Mala tú eres muy mala tú Juegas con mi dolor Quisiera decirte que mi amor sincero por ti se ha acabado Quisiera decirte que todo lo nuestro se ha terminado Quisiera decirte que mi amor sincero por ti se ha acabado Quisiera decirte que todo lo nuestro se ha terminado Mala tú eres muy mala tú Juegas con el amor Mala tú eres muy mala tú Tú no tienes perdón Mala tú eres muy mala tú Juegas con el amor Mala tú eres muy mala tú Juegas con mi dolor Mala tú eres muy mala tú Juegas con mi dolor Juegas con mi dolor Mala tú eres muy mala tú Juegas con el amor Mala tú eres muy mala tú Juegas con el amor Juegas con mi dolor Mala tú eres muy mala tú Juegas con el amor Mala tú eres muy mala tú Juegas con el amor Juegas con el amor Mala tú eres muy mala tú Juegas con el amor